En este momento participará el deportista Darwin Castro, él es un deportista paralímpico, vamos a escuchar las palabras que dirigirá al Pleno de la Asamblea Nacional en el marco de esta entrega de los reconocimientos que realiza la función legislativa a este grupo de deportistas. Sí, ya se prepara desde el atril principal de aquí del Salón del Pleno, Nela Martínez, Darwin Castro, quien dirigirá estas palabras en representación de los deportistas. Señores asambleístas, señora presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano, presidenta Patricia León, señores de la prensa, compañeros deportistas, público en general. Para mis compañeros y para mí realmente es un orgullo poder estar aquí en el Pleno de la Asamblea, recibir este acto de nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo realizado en estos últimos Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Realmente es un hecho histórico para el sector de las personas con discapacidad, el poder obtener medallas, diplomas, realmente esto años pasados era impensable. Agradecemos por todo el apoyo estatal que se nos ha venido dando, pues realmente muy orgullosos de poder representar más que nada a nuestro querido Ecuador. Ecuador. Señora presidenta, señores asambleístas, estamos muy, les queremos comprometer, más que nada en este nuevo, en esta nueva ley del deporte, que haya más apoyo en el sector de la, para las personas con discapacidad, haya nueva infraestructura donde podamos, cada uno de nosotros sacar nuestro mayor potencial para así representar a nuestro querido Ecuador, más que nada queremos otra vez agradecer, pues a todos el apoyo que hoy hemos recibido, que ya no sólo sea un apoyo político, sino una política de Estado, donde nosotros los deportistas podamos proyectarnos hacia los próximos eventos que se nos vienen, los próximos juegos que se nos vienen en Francia, por qué no proyectarnos a Los Ángeles 2028, y así, donde podamos alcanzar nuestro máximo y mayor rendimiento para poder representar a nuestro querido Ecuador. Otra vez quiero agradecerle, señora presidenta, señores asambleístas, por todo este apoyo, por todo este respaldo al esfuerzo realizado, y muchas gracias a todos ustedes.